y el manejo para cuando por ahora no por ahora no Mateo me gusta lo tuyo, te conozco hace mucho tiempo y tu eres insistente en lo tuyo osea como decirte, hay muchos que hacen un trabajito graban un tema, digan ah ya pero me gusta lo tuyo, tu vives lo que haces si, porque yo trato de traer ideas nuevas, siempre venir con algo innovador, por eso te das cuenta que cada vez que tiro un tema viene siendo algo diferente a lo anterior, porque siempre trato de innovar, venir con un estilo nuevo, lo mío es ponerle el sello mío a lo que yo hago, y siempre hacer la cosa bien hecha, para el disfrute de ese público, me entienden Mateo, ustedes anteriormente eran un grupo o un trio o algo así éramos un grupo donde habíamos cuatro gente que se llamaba Real Family, llegamos lejos porque hubieron mucha gente que consumía la música, pero lamentablemente llega un tiempo ya que tú tienes que buscar tu camino por tu lado, tú me entiendes ¿cuándo discutieron ustedes o qué? no, no discutimos una cosita pasó ahí sino, ¿qué pasa? que cada uno tenía una visión diferente teníamos una visión diferente, por ejemplo lo que cantaban que cantan todavía es romántico querían venir en una línea muy suave y yo no quería que no era rentable que no era rentable para ustedes exactamente y tú eres como medio enredado no, yo soy fácil de comprender un saludito para toda esa gente que están en sintonía te están escuchando muchísima gente para allá mire cómo limpió un saludito a toda mi gente de Maranata de Charamico de La Unión Juan Luis Calderón Custom Prince pile gente que me están apoyando gracias gracias no, allá en La Unión en Puerto Plata en La Unión en Puerto Plata no aquí yo iba a decir hasta los enfermos están ahí el hecho de que quizás tú tengas visiones diferentes al grupo con el que antes trabajabas y arriesgarte no estoy diciendo que ellos cantan mal ellos cantan muy bien no lo hablan yo dije yo dije visión yo dije visión si tú tomaste la iniciativa de arriesgarte y y emprender tu vuelo solo se supone que tú lo hiciste bajo el apoyo de otras personas que que creyeron en tu talento y han creído en el proyecto que se puede hacer contigo háblame de la compañía que está trabajando contigo cómo se dio el enlace y ese tipo de cosas mira en realidad en realidad para serte sincero para toda mi gente a los focanmusic.net todo el mundazo que está ahí apoyándome y toda la página que van a subir esto yo no tengo una compañía en sí pero sí yo le llamo compañía adentro de mí yo siento que tengo una compañía porque ellos tienen un equipo de trabajo que están entregados a mí como son elvis almanzar de custom prints que me imprime a ese le debes tú la vida a elvis almanzar si ese es tu dueño vete para el infierno directo no nunca nunca tengo a adrián porque tú sabes que una gente llamarme a las 3 de la mañana a la 1 un domingo en la tarde mira este proyecto valora eso debería ser pecado tiene que valorar eso claro que sí si tú no mal recuerda cuando nosotros nos conocimos que tú trabajabas en la otra emisora fue juntos que llegamos y juntos estamos aquí entonces estamos metiendo manos trabajando para que esto llegue y gracias a Dios Santiago Porto Plata Bonao Jarabacoa le están dando el respaldo al tucutucu yo creo que por fin tengo el tema para que ha conectado con el público más rápido porque todavía no tiene un mes aquí en la emisora y ya la mayoría de gente se lo sabe sí, sí está contagioso muchísima gente está comercial bailándolo en zumba de diferentes nacionalidades entre diferentes nacionalidades que es lo que me sorprende es verdad esa vaina porque por ejemplo Juan Pieck un amigo nuestro él sabe el tema y toda la vaina Juan Pieck es haitiano sí, es verdad loco con ese tema mi gente mi gente míralo ahí míralo ahí yo sabía Roca Juan Pieck sabe todos los temas siempre siempre tú verás Roca déjame darle a la gente el whatsapp donde pueden pedir todas las canciones mías 809-977-9381 márcale a ese número y pide todas las canciones mías si tú no te apuestas para mí mundo de fantasía la pompa y ahora Tucu Tucu rompiendo 809-977-9381 vamos a escuchar un chimp a ver cómo suena Roca ¡Trupo! oye, oye se pone rápida como un helicóptero Tucu 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 Tira una línea y se acelera su presión sanguínea Oye Matthew chequea que no estoy equivocado y tú no te equivocaste al decir que muchas personas de otras nacionalidades se saben el tema Juan Pieck entra Juan Pieck pronto chequea para que tú veas bueno buenos días como tú estás hola mi hermano un placer oírte gracias por el apoyo pero el apoyo el que él solo sabe y ya aquí apoyo esto para abajo es construcción que trabaja bueno con el simple hecho de él cantar la canción mía ya yo me siento si no tú sabías que lo ha tenido toda te apoya tú sabías que tú estás por allá tú metiste allá a los otros días como si el día pasado se mete la Matthew allá a Haití eso fue un huidero ese es el nombre de él Matthew fue el nombre que le pusieron al huracán no será mi mamá no 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 lo mismo bueno él está arrasando como arrasó se escribe igual se escribe igual porque allá se acabó sí 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 pero tírenme la canción un poco ahí tírenme la canción un chico a ver si es verdad la canción ya acabó está acabando mucho la que te la está ¿es no la acabo o el tema? no no la temo la temo la canción de tucutucu ya tú tienes que hacerlo así tucutucu eh tucutucu después no tiene que cantar conmigo se pone rápida como un helicóptero tucutucu tucutucu hey se podría se podría hacer en Crevorum si tú sabes que nosotras podríamos adaptarlo a la idioma de nosotros o sea tú te atreverías a hacer un featuring tú la parte de Crevorum y él si yo podría hacerlo eh ¿cómo sería? vamos a pensarlo vamos a hacerlo sí ¿cómo sería? tú gravas donde ¿cuál estudio tú gravas? yo estudio yo grabo con topo la máscara ¿tú no gravas en Nueva York? ¿cómo así? ¿para qué? ¿para qué clavemos a York? es lo que es quien la vista es lo que es la vista bárbaro sí es la vista lo que buscas así lo mi gente de Santiago síganme en Instagram necesito a Santiago mi gente necesito al Cibao necesito a Bonao Jarabacoa Salcedo Mao toda la gente que se reporten conmigo yo soy el cibaeño que los representan de quiera que pisa 26 años de edad Roca ¿te acuerdas cuando comenzamos este proyecto que grabé el bombillo con Mildred que cantó la cola en motora ya lo sabes un bichito pero tiré mi primera canción le gustó muchísimo a Elby y en combinación vinimos y te caímos aquí la historia fue otra porque fui el primer puertoplateño sosuense en sonar en Santiago para el Cibao entero con ese logro gracias a ti que ese tiempo era aquí en la calle era en Matrix ah en Matrix el diablo de Matrix así no mano que tú tenías tú tenías trenza Dios la tenga en Gloria es emisor sí ¿cómo es? ¿sabes qué pasa? tú tenías trenza después de ahí vinimos haciendo unos cuantos temas románticos que tú mismo no apoyaste muchísimo también con Real Family hace como dos años ya que Real Family llegó a su etapa culminante y resurge Matthew como solista y ya es otra cosa porque desde que me tiré como solista grabé Si tú no te apuestas para mí que es un tema que todavía está fresco le invito a Santiago ahora cuando me tiren al WhatsApp 809-977-9381 se los voy a mandar todos los temas a cada uno individualmente pero salí con Si tú no te apuestas para mí inmediatamente llamé la atención del público haciéndome sentir como ese artista y luego vine con la canción Mundo de Fantasía R.Y.P. Oscar Taveras un total cambio en mi carrera como artista porque la gente comenzó inmediatamente en Puerto Plata a mirarme de otro punto de vista ya como un artista que lleva un mensaje un artista con una letra positiva con letra filosofía música y un concepto totalmente diferente en cada canción Señora Prenda Matius se expresa muy bien Muy bien Hay mucha gente que son vacíos Muy diferente que los queman y van Que te matan con eso y que te ¿Cómo está todo? Tú supiste verdad que los queman y ya Y tú y la loba prepara esa pregunta y dice Bueno Hablando de todo eso en Puerto Plata que vemos que es una ciudad que apoya sus talentos y todo eso ¿Cómo has sentido tú el apoyo de la gente tuya en Puerto Plata? Bien, bien Matius Matius Ya está bueno que en Mildred la máquina me mata Matius gracias por venir a la mañana mortal gracias por el desayuno para estos perros ellos le van le van a dar alergia porque si yo no estoy acostumbrado a comer mero y vainas así tú no me das mañana con bolitos y vainas y ñañas imagínate mi gente ya que queda poco tiempo síganme en Instagram arroba Matthew el predilecto arroba Matthew el predilecto arroba Matthew el predilecto lo estoy esperando ahí denle en Facebook y agréguenme arroba Matthew el fenómeno predilecto tengo una página ahí para que vean todos los videos cómo estás rompiendo esa vaina en Porto Plata la gente bailando zumba el polideportivo las mujeres mandándome video bailando 809-846-0891 para las contrataciones de Matthew aquí en todo el Cibao ahora mismo estamos de lleno en el Cibao ya ustedes saben qué es lo que venimos pronto con el video de Tucutucu de la mano de Luis Gómez Filme muy duro muy duro mi hermano personal Luis Gómez Filme un saludo para ti hermano personal porque te va a cobrar el video no 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 ese es mi hermano gracias Matthew la mañana mortal Tucutucu sabe lo que pasa que siento un helicóptero en el techo de su casa y si el pa' mí se pusiera todos los días y ella dice a mi marido yo soltaría te juro que no lo pensaría Tucutucu con Matthew de noche y de día seguro va a cumplir su fantasía con el que rapea con poesía eso me lo dijo una prima mía Tucutucu 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 que en el techo sin querer se oía Tucutucu 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 se pone rápida como un helicóptero Tucutucu 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 tira una línea y se acelera su presión sanguínea Tucutucu 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 Tucutucu